En el programa de esta semana vamos a estar en la final del campeonato de cachopos y cachopinos de Asturias. Vamos a hablar con los ganadores y los organizadores. A más, con la abogada Salvador Rodríguez afondaremos en un tema que interesa en forma a los asturianos y asturianes, la ley de sucesiones. Para rematar, visitamos la exposición 100 años de teatro asturiano, Alderíguez de Asturias. Estis a doles 7 y media a la tarde en Muy Muy Televisión.